Río Negro, economía. Los municipios continúan recibiendo la asistencia financiera por COVID-19 y la gobernadora Arabella determinó que los aportes financieros a las comisiones de fomento serán no reintegrables. Salud, la provincia superó la barrera de las mil personas que se curaron del COVID-19 con el 50% de los recuperados en Bariloche y Roca. Producción, el Departamento Provincial de Aguas realizó un estudio en el río Neuquén para mejorar el sistema de riego de Campo Grande.